Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Tú, Tana mía, por lo menos date cuenta, Tana mía, por favor, me deja a mí de mirar Tú me estás dando mala vida, cada vez se trata mi corazón No sé por qué trato yo también cuando tú me hablas, yo bajo un cabrón Tana mía, corazón estás sufriendo, Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Tú me estás dando mala vida, cada vez se trata mi corazón No sé por qué trato yo también cuando tú me hablas, Tana mía, por favor, me estás dando No sé por qué trato yo también cuando tú me hablas, mi corazón Antelón me principals y buro, a mí, por favor, me duro porque te trata mi corazón ¡No sé por qué trato yo también cuando tú me hablas, soler mi corazón! ¡No sé por qué trato yo también cuando tú me hablas, sí! No estás dando mala vida, yo creo que me voy a encantar Si es tan mía, por lo menos date cuenta tan mía Por favor, no hay alguien para divertirme Tú me estás dando, me estás dando mala vida Ya disto a tratar mi corazón